¡Buenos días mis amores! ¿Cómo estáis? Hoy empezamos un día que se presenta bastante movidito, ¿vale? Ayer os comento, me quedé hasta las 4 de la mañana viendo One Soup on a Time Esto os lo dije en el día de ayer, pero os lo repito por si no lo habéis visto El caso, que aún así, hoy me he levantado a las 8 y media para recoger la habitación y hacer cositas porque ahora a mediodía se viene Alberto Lucena que se va a quedar aquí dos días en mi casa Así que quería dejar recogida la habitación que desde que llegué la verdad que estaba un poco todo patas arriba aún Y nada, ahora ya he acabado de recogerla Me voy a poner... Bueno, está el foco por ahí tirado que solo tengo que recoger ahora Pero vamos, que lo que es limpio está Vale, lo que os iba a decir Voy a ponerme a editar dailies y el vídeo del canal principal a ver si me da tiempo de una vez y a seguir mirando pisos porque ayer, como ya sabéis, no encontramos nada Así que, yo qué sé Y hoy como es 1 de septiembre Pues a lo mejor hay suerte y han publicado nuevos pisos Que nunca se sabe, ¿sabes? Nunca se sabe, ¿sabes? En fin Ah, pues no, se han quitado 100 pisos de Madrid Todo perfecto Ay, no sé, deseadme suerte Laura se da por rendita de buscar piso O sea, esto es imposible Solo he visto uno que me ha gustado Que está súper lejos Pero está muy, muy bien Porque es nuevo Es claro Es el dilema, ¿vale? Porque A ver Una cosa que esté bien de precio Puede ser O céntrica Y muy antigua O En plan Vueles súper antiguos Y feos Y asquerosos O Bastante alejada Y nuevo ¿Qué pasa? Que yo quiero céntrico y nuevo Y buen de precio O sea, cosa que Es muy complicado de conseguir Estoy mirando como loca Pero solamente he encontrado una zona Que más o menos me gusta Y... Pero está alejada Y hay pisos guays Pero Dios, no sé No sé qué hacer con mi vida Eh... Sí Enfoque Bien Ok Ya me voy a por Alberto Hoy no me ha dado tiempo A dejar subiéndose el vídeo Me da mucha rabia Pero es que De verdad Hoy he ido Un tiempo horrible Fatal Hiper mega justo A ver si es tarde Me da tiempo Pero bueno Ya veremos De momento Me voy hiper rápido Que llego ya tarde Qué bien asista Por Dios Hola chicos Mirad con quién estoy ya ¿Qué pasa, Fetuza? Estoy con Alberto Lucena Que ha venido Como ya os he dicho Aquí unos días a Madrid Y ahora estamos Hemos cogido un Cabify Que ya os dije Que está muy bien Y os dejo mi código por aquí Por si queréis usarlo Otra vez Pero bueno Eso Que nos vamos a Voy a ver Me voy a acompañar a ver un piso Que sabéis que estoy Con mi búsqueda de piso Y voy a ver qué tal Si va bien Si nos gusta o algo Y luego Bueno Yo tengo el cumple sorpresa de Marc Yo me voy de cena por ahí Me voy de cena por ahí Y luego nos volvemos a encontrar Y haremos algo guay Y todo Como siempre lo iréis viendo Tipo de 18,55 creo Cuéntame más 18,55 y 50 milímetros Que sí, sí que me parece una pasada Para las fotos y todo Claro, sí, sí, sí ¿De qué hablan los youtubers? Pues de cámaras Cámaras, cámaras Hay nuevas cámaras Hay más cosas El cementerio de la Almudena Por aquí hay Pokémon Aquí hay Ghastly Voy a meterme a ver Vamos a ver si encontramos algún Ghastly Estamos aquí tomando una cervecita Y eso, de verdad Nos ha puesto unas bravillas Y poco más Un poquito más Nada más Bueno Niñas, esas cabezas Yo contra el volante, mamá Me dijo, dígame ¿Quién es el padre del bebé? Yo, mamá Es un bebé probeta Probeta La verdad que no sé muy bien Qué está pasando en estos momentos Ahí tenemos a Mark Haciendo de DJ Te he pillado Pero bandote zapatos Tan guay, tan guay Que Laura aquí Se toma en la tele la tía Ni avisa Pa' qué avisar, ¿verdad? Le hemos hecho una sorpresita a Mark Estamos aquí todos Hola, chicos Bueno, nadie ¿Qué es esto? ¿Cumpleaños feliz o lees la paliza? ¿Eso tal vez lo de polla? Aquí es solo para saber si lees o no Es solo eso Es una prueba de fuego Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos, Mark Cumpleaños feliz ¡Bien! 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 Tenemos mucho difícil para reír No sé si Es que no te habéis pasado Sí Con la boca Con la boca Bueno, la puta acá Con el punto de la boca Bueno, Mark Mark, por favor Llevo 10 minutos de grabación ¿Vale? Tardas tanto igual No podemos decir que la Pato cumpleaños El año que viene ¿Pero qué esperabais? Quiero que esto sea lo que es No No lo sabes ¿Te imaginas lo que es? Pero no lo sabes ¿No? ¿No? ¿Pero cuál es? Joder, David, de verdad A ver, Mark ¿Qué te ha pedido esto a ti? A ver, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Espera que... Aún hay más Joder, pero ese es papel A ver, ¿cuántos hay más? Jajaja ¡Venga, Mark! Ahora se queda una cajita así Que te gastan dos papeles, ¿no? ¡Que lo bueno! Jajaja 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 ¿Quién ha sido? Jajaja Jajaja Todos Todos Hijos de puta Se suele decir os quiero Jajaja Es envoltorio de Snack Por cierto, sí Jajaja Jajaja Es que has comido mucho papel A ver, hay que gastar Jajaja 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 Solo un poco de guapintes, ¿vale? Espera un poco Jajaja Es una mano de una persona muerta Jajaja Jajaja Bueno Los regalos en realidad eran para llevar el papel ¿Vale? Porque Jajaja Hay un traje de realidad que se parece a este Jajaja Jajaja Hombre, hay un traje de realidad que parece un trago de carne Jajaja El regalo real, ala, el sombrero, o sea Jajaja Jajaja De hecho, la comida Pinchito ¡Eso es tuera que ha hecho un traje de carne! ¡Pin! ¡Pin! ¡Chito! ¡Pin! 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 Que cosita Bueno chicos, ahora nos venía a todos a cenar Aquí, hola chicos Nadie hace ni caso Pues eso ¿Qué te pasa? Me encanta porque eso me pasa a mi siempre Que también lo debo grabar y la vez se da cuenta Si, si, bueno Aquí está esto y vamos a pedir Voy a pedir Vamos a pedir cosas, noodles Vamos a pedir el pelo de Justin Timberlake En los años 90 Hola, hola Hola Y la vuelve a dejar Y este es lo mío Claro, ¿tú has pedido noodles con pasta? Mío Oh my god Bueno, y luego miradlo a casa ¿Como son bellies? Claro, como no ¿Laura? Laura Sí Sí Marquina Joyce Así que puedes ver los links abajo Y sí Te amo mucho ¡Suscríbete! Te amo mucho Te amo mucho Si quieres ver a mí ¿Me encanta? Te vas a ver a mi expresión Si quieres ver a mí Me encanta Si quieres ver a mí Me encanta ¿Alguna reflexión? Ya no Chicos, estamos aquí al verte y yo Me da como esta luz rara tío Parece que estoy súper iluminado Pues estamos aquí Ahora la otra Al verte y yo Al verte y yo que hemos venido ya a casa Y nos hemos quedado un ratico charlando Aquí en la organización En las mesitas que hay Y nada Tertulias nocturnas Total O sea, aquí hablando de cosas tan variadas Como los scouts Juegos de mesa Política Religión De todo, de todo Y nada, nos vamos a subir ya a dormir Y yo creo que es buen momento para despedir el daily Así que lo despedimos Debería Debería Sí, despedimos esta mañana Mañana nos espera un día bastante movidito Así que Sesión de fotos incluida y todo Sí, sí, sí En una casa antiguísima Antiguísima Antiguísima, ¿no? Antiquísima Así que nada, chicos Nos vemos mañana en el próximo daily Un besito muy, muy fuerte Y hasta mañana Adió Chao